hola cómo va bien espero que estés bien hoy estoy intentando grabar con todo el audio todo el ruido abajo de fondo porque están hay una máquina gigantesca acá atrás encendida pero bueno por eso tengo la ganancia bastante cerrada estoy muy cerca del micrófono para que no tome ruido de fondo ok quería contestarle en este caso a esta persona particularmente me preguntó hola entiendo entiendo muy poco del tema me encontré esta pc por internet me podría decir si está bien lo primero que vamos a ver esta página yo la conocía por lo tanto me puse a mirarla y bueno para empezar vamos mal bien veamos un detalle vamos a empezar analizando la página esto es una página supuestamente esto es una página que únicamente si nos fijamos aquí no tiene dirección no tiene nada es una página que únicamente vende de forma online bien no tiene página no tienen local físico no tienen local donde muestras los niños muestras no entonces únicamente vende online bien ya estamos viendo algo un error bastante bastante malo y es diseño en la página bien me toque vamos a ver poniendo el 50% vamos a ver bueno ahí dentro de todo tendría más o menos un poco de sentido bien ahí se podría ver bien pero si fíjense si lo ponemos al 100% como estaba bien se lo ponemos al 100% miren cuál es el problema acá hay un montón de esta parte si lo poníamos donde está más recién en 70 por ciento 50 por ciento vamos a ver 50 por ciento en toda esta parte de acá para esto de acá desaparece básicamente muy bien vamos a hacer una cosa vamos a desbloquear esto aquí vamos a ponerlo en bien pero digo capaz que tiene la barra de desplazamiento vamos a ver seguramente tiene una barra de desplazamiento empezamos a poner el 100% pero no hay una barra de desplazamiento no veo la barra de desplazamiento abajo ven es como qué corta las letras o sea el diseño es malísimo bien enseña está pensado para pantallas más grandes o sea con una resolución horizontal más larga bien en este caso está cuando yo estoy usando ahora tienen mil dos mil dos ochenta por mil veinticuatro o sea que la resolución de son tales mil doscientos ochenta se está pensaba en las resoluciones no sé mil cuatrocientos o más no ok y no se adapta bien además si nos fijamos aquí particularmente vemos que esto aquí no se hizo que de aquí ya fijo pero por ejemplo cuando se mueve moviendo ahí por ejemplo en estas partes por ejemplo esto de acá no se ve bien en colores colores oscuros bien sí pero cuando pongo en blanco acá entonces la paleta de colores y dirigiendo de toma está mal bien lo que tenía que haber hecho particularmente es que si esto de acá de van a dejar en blanco todos los colores intermedios todos los colores que tienen acá en el medio tendrían que ser colores oscuros cosa que el blanco se vea o hacer esto particularmente que acá se lo hicieron para otros lugares no bien ven aquí en esta parte como yo pongo acá en blanco las letras de aquí desaparecen o sea que el diseño de la pantalla es pésimo bien vamos a ponerlo de nuevamente como estaba al cien por ciento 11 ahora se bueno estaríamos el detalle es que el traje que yo pusiera esto supuestamente es una tienda online detalle es que si yo te pusiera en una tablet bien verían las cosas básicamente el mitad del diseño bien o sea esto no es básicamente esto no es adaptativo esto no no sé no es responsivo básicamente no si algo si esta página fue responsiva bien yo tendría que poder ahí me aparecieron ahí me aparecieron los si esta página fue a responsive ven ahí me aparecieron las barras en este caso pero ven que queda 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 mal si la página fue a responsive esto de aquí abajo primero que nada la barra de abajo no tendría que estar bien porque yo cuando le cambio el tamaño lo que tendría que hacer es que tendría que compactarse acomodarse al espacio bien seguramente lo que tengan es que tengan dos páginas o sea tengan algún script que reconozca si estás windows estás en android lo que sea bien y que cuando tú entres una tablet o de un celular si hay una segunda una segunda página una página diferente que sea todo acomodado más chiquito pero eso no funciona eso no es así como se tiene que hacer bien tiene que ser una sola página que sea responsive bien que básicamente sólo la una página de responsiva de esta forma bien yo voy achicando o agrandando y se va adaptando al espacio al tamaño no se puede poner en este caso sin movimiento para abajo si es pasamiento para bajos y pero para expresamento lateral no tiene sentido se apartamento lateral no no porque tú en el en la tablet en un teléfono vas a tener no vas a poder moverte para el costado para arriba y para abajo sin para abajo haces con el dedo para arriba y ahí tiene más sentido pero es mucho más difícil o sea no tenés una barra expresamente se entiende no es lo mismo no o sea tú en una en un celular que es el movimiento para arriba bien y en este caso si tenés una resolución baja como es esta esto tiene una resolución de mil doscientos ochenta por mil veinticuatro bien o podría ser una resolución de mil doscientos ochenta por setecientos veinte también que sea un monitor cuatro tercios también esto no entra dentro del no entra dentro del espacio de la página o sea que no sea el diseño para empezar vamos mal con el diseño de la página es horrible bien supuestamente una tienda online yo escucho esto porque todo me dicen es una tienda online por tanto si es una tienda online lo que yo tengo prestarle más atención es a la página web bien vamos mal ahí bien en cuanto a lo que vamos a meter aquí con la película con la computadora vamos a ver ahora bien vamos a decirnos esto es una la máquina vale 500 y cuando hablar es que sea más o menos unos 16 mil pesos cuando tenían claro son presupuesto bastante corto 150 por 33 creo que estaba ahora 33.5 vamos a ponerle 18 mil pesos bien está es un presupuesto bajo pero bueno está es poca plata bien vamos a empezar aquí que es lo que tiene aquí lo que vemos es lo principio lo que se ve es una sola foto que hay es gabinetes es no entiendo por qué color porque el gabinete eso es un gabinete text maker termal take no es un gabinete cougar no sé por qué se lo guardamos en cuáles ahí porque se les cantó no va el supongo que la madre es el gigabyte por soles si voy a in wifi por que no es fine usted tiene un pincho wifi bueno está bien windows 10 estar digital wifi md radio en r5 hdmi y un profesor de la serie a bien y aquí particularmente tenemos un personaje de pork de playoff no va a tener a bien entonces yo me fijo y bueno ok voy a poder jugar con esa máquina no bien no somos ahora vamos empezamos mal apu a 8 9500 pensamos mal muy mal de hecho pcs md 9500 y ya lo directamente ya está el a 8 el 9500 el apu 9500 es una 6 no es una 8 bien vamos a buscar fácil vamos a buscarlo van a ver que ahora me corrige que es una 6 es una 6 no es una 8 me estás mintiendo ya hay también la característica y es un profesor es un dual core no es un o sea hay una diferencia porque una 6 es un dual core y una 8 es un core un quad core son cuatro hilos contra dos hilos bien y estamos a ver caso vamos a ver en este caso vamos a poner tú vamos a ver este este procesador no levanta bien vamos a ver qué cuánto nos da este pero yo estuve mirando ya unas cuantas cosas y de hecho son básicamente en ver y luego o sea en gráficos ultra bajos bien lo mínimo mínimo no llega a los 30 fps es ven si nos fijamos 33 30 y eso que estamos en el aire todavía donde no hay mucho mucha no hay mucho mucha cosa ahora cuando vayamos empezamos a bajar y cuando ahí ven por ejemplo tiene tirones de 10 fps bien y y vamos a ver cuántos veces tiene cuando está en el suelo no básicamente bueno 20 22 19 23 o sea por lo menos si se estabiliza un poco si se mantiene en torno a los 30 27 pero aquí particularmente pues a un interior en un interior siempre hay menos menos en si a píxeles no cuando salimos para afuera a ver cuando cuando salimos para afuera a ver qué tal se ve con esta afuera y como ven tiene como tirones también no es como que no se ve muy bien porque muy fluido digamos entonces y esto está en ver y luego básicamente está en en ultra bajo bien en lo mínimo mínimo literalmente y vemos bueno está fácil como verlo no como se ve se ve como el culo básicamente bien 30 bueno entonces yo 28 21 19 también cuando vamos para acá ya donde hay más denso y acá todavía estamos en parte donde no hay otros personajes imagínense cuando vaya más personajes en pantalla otra cosa ven baja o sea básicamente jugar en este caso básicamente jugar al play on or no te va a tener con esta máquina no es posible básicamente o sea es es muy poco realmente para jugarlo bien si me hubiera puesto particularmente yo a ver entonces es que me está vendiendo que se puede jugar no se puede porque este personaje aquí es un personaje punto todos un mensaje es un personaje poco bien si me hubiera dicho para jugar dota o para jugar league of legend capaz que la paso bien por hecho para jugar dota para jugar league of legend estaría bien para jugar no puedo jugar a 1080 en gráficos medios o medio alto capaz que y o en bajos directamente una una frecuencia bastante altos bien se podría pero jugará en este caso para jugar a para jugar a punto pues una gráfica es muy sencilla es una red una red en la r5 un peor tampoco es una red 5 no es una red 7 yo tenía una red 7 yo tenía un a 8 7 mil 600 que hicieron a 8 era un 7 mil 500 tiene una red 7 con la red 7 el gráfico juegos decentemente no se pueden correr bien y menos un juego de estos que son juegos muy mal optimizados por ejemplo no entonces memoria ram tienen 8 gb de r4 no me dice si son dos o si es una supongo yo que es una pero además que después después gastaron no sé cuánto habrán gastado en ese en ese gabinete pero está haciendo un presupuesto muy económico de ponerse un gabinete que vale cuánto 70 dólares 80 dólares bien porque ese gabinete en particular no me dice que modelo es pero dice porque dice te maker tapa de acrílico yo no conozco mucho la marca gabinetes de te maker porque es una más que aprendí porque realmente no me convence no me gusta una de mis favoritas pero las termes que lo tiene por casualidad son bastante caros y más y son diseños no no me hice la fuente tampoco que fuente tiene fuente estándar bueno para poner una fuente estándar me ha puesto un gabinete combo bien me hacía más económico el gabinete el presupuesto y bueno en la gigabyte es una gigabyte o a rock bueno entonces aquí me gusta el gigabyte pero puede venir con la rock también realmente no sé no sé realmente me parece me parece un despropósito me parece un propósito que te venda esta máquina como la máquina gamer bien a ver digamos los detalles que me te la pongan como gamer porque cuando no lo es no es una máquina es una máquina de uso general que te va a servir o sea que tiene una una gráfica r5 que son gráficas muy discretas muy discretas yo tuve gráficas r7 de md un apu con una gráfica de r7 y ya de por sí la r7 que son las que vienen en los a8 y los a10 son gráficas más o menos entonces las r5 estamos pensados para uso general o sea para una computadora de hogar bien porque al fin y al cabo son son profesores económicos y son de para un asamble de asamble de económicos no pero no no para jugar esa máquina particularmente para jugar no sirve con ese profesor no sirve con esa memoria tampoco porque me dice si es una o si son dos si fueran dos más o menos te la paso porque están haciendo un dual channel lo cual estaría bien si tenemos en cuenta que ya digo particularmente que la gráfica está utilizando la gráfica dedicada en la gráfica enterada al procesador tiene que tener un dual channel para tener el doble de velocidad de transferencia bien entonces vale la pena yo te diría que vale la pena si la vas a usar esta es igual 18 mil pesos no sé no sé tampoco para una persona usual para uso doméstico uso general sirve para jugar no para jugar es muy poco la gráfica es muy sencilla el profesor es de dos siglos nada más son dos y los dos núcleos no ni siquiera es un 43 que son un 46 60 o algo eso ni siquiera es un salido ni siquiera es un es un profesor de cuatro hilos y los núcleos como puede ser un 21 g o algo así no son dos siglos directamente entonces para jugar esta máquina para gaming no sirve no si querés una máquina de un presupuesto de mirar puedes buscarte particularmente yo lo que yo propongo para un precio similar sería un un servidor recondicionado como puede ser por ejemplo hay unas unas lenovo de 30 bien un servidor de 30 que tiene que vales 200 dólares actualmente serían unos 7 mil pesos o algo así que no tiene gráfica dedicada no tiene grafica interada pero trae una gráfica una gráfica externa que es una shift no miento es una cuadro y a ese mismo a ese ensamble ponerle una gráfica como una 750 o una más bien 7 mil pesos tendrías 7 mil pesos en la máquina te podrías gastar otros no sé cuatro mil cinco mil pesos en una gráfica vamos a ser una 750 por ejemplo una 150 pero más que nada la 750 o la 750 si en 50 de serían 200 dólares más serían los 6 mil 7 mil pesos más y después cuando llegas a la memoria porque sabía bien cuatro nada más que por 15 y 6 mil pesos después de hacer una pc por la cual vas a poder jugar mucho mejor estamos hablando de tener ese servidor de 8 hilos y cuatro núcleos bien entonces estamos hablando de algo bastante bueno dentro de todo y después a futuro se va a ampliarlo más todavía no es un presupuesto un poco más acotado son y serviría mucho más rendiría mucho más es una máquina que rendía mucho más que esto pero bueno no no vale la pena esta máquina no vale la pena para nada bien ahora si no vamos a los próximos ojo no vale la pena para gaming si tú me la vendes con un gabinete más sencillo si tú me la vendías con un gabinete más sencillo y me explicaras un poquito más las explicaciones que tiene y no te equivocaras en qué procesador tiene porque le equivocaste no es una 8 es una 6 y si me dijeras correctamente lo que tiene y me la vendieras como una pc de escritorio para uso general para o sea para fismática para reproducción de películas y cosas por estilo para navegar por internet y cosas capaz que te la compro capaz que vale la pena pero para gaming no vale la pena ahora si nos vemos en el próximo hasta luego